Quinta parte de 330. Quinta parte significa división entre 5, así que dividimos así entre 5. Como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso lo juntamos. Ahora sí, 33 ya no es menor. Ahora 5 por cuánto para 33? 5 por 7 se pasaría, así que 5 por 6 que justo da 30 y se pone así debajo para restar. Y la resta es 3, como ya se restó baja el otro. Ahora 5 por cuánto para 30? 5 por 6 que da 30. Restamos y como la resta es 0 y ya no hay números que bajen, por eso termina ahí. Así que la quinta parte de 330 resultó 66.